Isidro Metapán sumó su segunda derrota consecutiva y la sexta fecha sin sumar tres puntos, mientras que Chalatenango al mando de Doxon Prado lleva dos partidos y el primer encuentro con una victoria. El marcador del partido terminó 4-1 a favor de Chalate. Ahora pasamos a las declaraciones de los protagonistas de ambos equipos después del encuentro. Gracias a Dios, creo que el partido anterior con Limeño habíamos hecho un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Quizás nos faltó un poquito de mentalidad al final de convencernos, pero era lógico, veníamos de una racha de varias derrotas. Y cuando eso sucede, pues uno no quiere volver a perder, es lógico. Muy contento hoy por el desenvolvimiento de todo el juego, sobre todo en el segundo tiempo, donde pusimos en la cancha lo planificado. Mucho, falta mucho, pero sí, hoy vimos pinceladas de lo que nosotros buscamos con este grupo. Hay un muy buen grupo, quizás no tan extenso. Hay jóvenes que tienen mucho talento y que tenemos que saber llevarlos también. Sí, sabe bien en una cancha que para mí trae muchos recuerdos, así que creo que fue redondo hoy y agradecer el esfuerzo de los muchachos. La verdad es que siempre hemos buscado ganar. Lamentablemente, como te digo, las cosas no se dan como uno las planea a veces. Y pues nada, hay que afrontar eso, como te digo. No, pues realmente el equipo se ve, como te digo, sin llegar al arco. Yo creo que sin luchar a veces pelotas decisivas, que son las que te marcan al final. Tres goles, no es que los equipos te pasen por encima, pero como te digo, perdés y ya está. Un poco de actitud también, yo creo que es actitud y un poco de, como te digo, una experiencia. A veces son pequeños errores que tal vez la gente o los medios no ven, pero a veces en la cancha son pequeños errores que te marcan al final. Un Metapunk que no levanta cabeza reconoce que todavía tiene las esperanzas matemáticamente de una clasificación según Milton Molina, quien también reconoció de que son errores puntuales los que le están pasando factura a Metapunk. Mientras que Chalatenango asegura que este es el comienzo del camino por el que deben de seguir. Soy Julissa Sánchez y los espero en un próximo video de Dale Deportes. Gracias.